Ante la pésima administración de la presidenta municipal Laura Bernstein al frente del ayuntamiento solidarense que ha despertado inconformidad entre los playenses fue necesario la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al municipio, así lo consideró Faustino Huicap Alcocer líder estatal del partido Acción Nacional en Quintana Roo. La visita a Playa del Carmen del presidente López Obrador fue más bien electorera, dice Huicap Alcocer al afirmar sobre el pésimo desempeño de Laura Bernstein, quien se encuentra envuelta en una serie de irregularidades desde obras inconclusas hasta presuntos desvíos de recursos y uso de empresas fantasmas, así como favorecimiento a ciertos proveedores mediante adjudicaciones directas de obras públicas. Recordó la serie de irregularidades que se han destapado en las obras de remodelación de la quinta avenida de Playa del Carmen, en la que una empresa recibió un contrato de adjudicación directa por más de 38 millones de pesos. Se encuentra acusada de robo de identidad. Playa del Carmen ya no aguanta más los malos gobiernos, pues el crecimiento de la población en dicho municipio requiere una administración municipal responsable y ordenada que responda a las necesidades de los solidarenses.